¿Cuál es la tumba del patrón? Pues ahora sí que ganas de molestar, muchas cosas que hacen, pero ya no quiero hablar de... Bueno, le quiero dar importancia a Titan, le quiero seguir jugando a juego de... ¿Qué dicen? Te digo, mejor enfocarme mis cosas, te digo, estoy feliz porque ya tengo una fecha de mi película, acabo de grabar otra película hace dos semanas, y yo sigo con mi trabajo y ya dame. Oye, pero para... Esos son cosas que los abogados llevan, yo no puedo hablar, pero no es aún así, pues eso sigue, vamos a hablar... Oye, pero si dejan claro un poquito...